A continuación, les voy a enseñar cómo descargar y jugar Worlds, al menos en la versión 0.012, que fue la última que subí. Todas las nuevas actualizaciones, o al menos de aquí en adelante, van a estar siendo puestas en IndieDB, que para ahí solamente vayan a IndieDB y busquen Mods Worlds o igual, así que encontrarán el link de aquí o lo pondrán en el video. Después, tienen que ir a ver el último post que hice, este es el de la última versión, y si quieren descargarlo, si tienen alguna PC, o sea, Windows, se descargan este, el primero. Si tienen Mac, se descargan el segundo, ya después de que vayan aquí, solamente tienen que darle en este, en Download, y de ahí les va a descargar este archivo, y ya cuando tengan el archivo este, lo descomprimen y les dejarán la carpeta. Bueno, yo aquí en este caso le di extraer en, y crear una carpeta igual, pero lo importante es que tenga este Worlds, adentro de Worlds, Enter, y aquí tienen estos archivos, solamente corren en el Launcher, y les va a salir una ventana del Launcher. Le sale esta ventana, y si le dan aquí donde dice Input, aquí pueden cambiar con cuáles botones funciona, por ejemplo, Jump, no, no está implementado. Vamos a ver, cancelar, el inventario se lo quieren abrir con otra que no sale, y le dan aquí, le dan doble clic y ya presionan cualquier tecla, igual, interactuar, es con la E, usar los Skills, aquí los pueden cambiar igual, si no quieren usar un 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, es para cambiar el control entre el entrenador y el Pokémon, R es para entrar a modo liberar o llamar, más fácil de enseñarles. Le dan Play, entonces voy a usar esta ventana, que está hecho con Unity, y este es el inicio. En caso de que quieran cambiar el idioma Solamente tienen que ir aquí en opciones Y seleccionan español O inglés En caso de que quieran No es aquí Solamente le dan aquí En star Y seleccionan Que quieren ser un chico, una chica Ya Aquí coloco en el nombre Minik For killer Crear, aquí les dan la opción De seleccionar que tipo de Partida quieren jugar El daño causado El 5 El fácil hace 1.5 veces El difícil La mitad solamente Un cuarto Cosas así Este Eso Que los pokémons salvajes Puedan llamar por ayuda De sus amigos O como sea Otros que están cerca De donde están ellos Variaciones En caso de que no quieran las variaciones Solamente le dan aquí En no Por ello en este caso Yo lo voy a dejar que sí En este es como tipo El Nuzlocke Que cuando se Se debilitan Pues no quieran Pierdes ese pokémon automáticamente Es como que ni se para más adelante Cuando te queda un desafío O algo por el estilo Igual Centro pokémons Si hay varias opciones Ahorita Están funcionando todas Pero necesitan un poco más de trabajo Ya la van a iniciar Seleccion de personaje Aquí Si van a crean Si crean Otros nuevos personajes Les van a salir ahí Déjenos muestro Normal Cambiando personaje Y nada Ya está listo Ya la van a iniciar Y aquí les da Mandar al tutorial Si les gusta hacer el tutorial Vamos a hacerlo Ok Bueno Aquí para mover C es con W A S D O normal Para mover la cámara Es con el click derecho El zoom El out Es el scroll Para interactuar Es con el E O se lo puede cambiar Dependiendo Del botón que hayan seleccionado Caminan Y toman el objeto Una vez que tomas el objeto Te mandan a Entregárselo Al PC Pues tienes que salir De aquí de la casa Aquí te Recuerdo eso de que Si tiras un objeto Como una pokebola Lo puedes recoger Si te acercas a ella Vamos a hacer eso Para Asignar los objetos Es con el I Lo inventario Para por el momento Hasta que no llegues Acá donde está El personaje No te dan la opción De De abrir el inventario Hasta que yo Les muestro Como se asignan Gracias Tráemelo Para Hola Siguiente Inventario Para Es el modo De captura Aquí te explican Como Bueno Te explico Como Asignar los Shortcuts Los Presionas Y Te vas a La pestaña Que quieras En este caso Lo único que puede ser Que tienes Es la pokebola Del NPC Que supuestamente Es tu hermano Le das una vez Click Y luego presionas En cualquiera De estos Al menos Hasta la versión 0.012 Le das Click En el que quieras Si lo quieres Quitar Solamente le das Otro click Pero si quieres Otra vez Le das click Una vez Sacan El objeto Y En el Shower Que quieras En este caso Lo puso En el F1 Y Como esto es una pokebola Es de A ver La Lavientas Para que funcione Pon el mouse Encima del pokemon Que quieres Atrapar Ya que este Debilitado Presionas El Shortcut En este caso Es el F1 Así que presiono Pongo el mouse Encima del Pokemon Y presiono F1 En este caso Me quita Aquí Lanza la pokebola Lavienta Es como el tutorial Aquí nunca falla Pero Más adelante Si van a Fallar las capturas Porque no es del 100% La captura Todo esto Va a ir cambiando Más adelante Te dice Que lo vayas a entregar Hablas con el de nuevo Te dice Que una vez Que Lleguen A la Zona principal Te van a entregar Y que recibas Tu pokemon Te va a entregar Un premio extra Por haberle ayudado Está bien Vamos Igual Más o menos Esta es Alfa A principios Del alfa Así que Esto de Los quests Que te indican Con esta linea Blanca Más adelante Pueda que cambie Con un minima Pablo Por el estilo Aquí Esta es La hermana Me acerco Ella A interactuar Vamos Y que ya Dice que Vamos para Que obtengas Tu primer Pokémon Está bien Vamos La bienvenida Del El mapa Para que te recuerdes Que tienes que ir por tu Pokémon Si no No te deja avanzar Esa ventana Fue la de Los Pokémon Sorta Como no hay ninguno No No tiene ningún sentido Se puede abrir con la P O presionando Escape Te das De este menú Que ya Presionas los Pokémon El inventario El entrenador Esto ahorita Es prototipo Más adelante Lo voy a Mejorar Y implementar Mejor Porque Quiero agregar Minería Crafting Y todo eso Aquí puedes guardar Las opciones Tal o por si quieres El juego principal Que Por cierto Tengo que checar Eso de que Si No has hecho el tutorial Que te lo dejes hacer Un short De aquí Pues si te olviden Las teclas Aquí Aquí unos 3 4 Son los skills Cuando estás Con el modo Pokémon Que vayas por Pokémon Te dicen Igual Sigue hacia el camino Si quieres Corre más rápido Este Presionas una vez Shift Y aumenta la velocidad Como que en esos Sprinting Aún no lo implemento Bien Pero por lo menos Mientras funciona Llegas aquí Sube hasta el segundo piso No hablas con él Profesor Oak Te dice que Solamente En Pikachu Y ya tienes El Pikachu Presionas P Para ver los stats Que te tiene Es nivel 5 Es mujer La vida Los La fuerza La naturaleza Los Ibis Y los Eves Que cuando Derrotas un Pokémon Te Te dan los puntos Así como Un oficial Si no hicieras El tutorial Solamente te daría 1000 Pero como Lo hice yo aquí Me da otros 500 extra Aprender a las ciendas Ahora tenemos 2500 No tenemos Ningún objeto Ya que La Pokébola Que usamos Fue Utilizada Para capturar El otro Y además Esa Pokébola Pertenecia Al Hermano Más adelante Puede que cambie Llegamos a la tienda Presionas E Te acercas Para comprar Seleccionas El objeto Que quieras Ahorita normalmente Todos Pokémon Tienen Un Catch rate De 33% Así que Como quien dice A lo más seguro Me voy de que Compro una Ultra Que Funcionan Igual que las Normales Creo es El Punto 2 O algo así Lo doble De la Captura normal En caso de que Quiere llegar Al Ir al centro Pokémon Se van todos aquí Y ya Te curan los Pokémon Igual si quieres Ponerlos Pokémon en la PC O sacarlos O intercambiarlos Ahí está la PC Solamente arrastras Y Dijas que Donde quieras Que cambie O Se ponga Llegas acá Las zonas Dos Vamos a ver Si está bien Puedo regresar Vamos a la zona 1 Vamos a la zona 1 Creo que lo único que quiero explicar Es el combate Ya que Eso de asignar Los Los Shortcuts Ya Es como que Dicele un click Y click En el Shortcut Donde quieras Para enviar a tu Pokémon Solamente presionas R Vas a cambiar El Mouse El icono de Mouse A modo De Para cuando Sacas a tu Pokémon Y das Simplemente Clic izquierdo Y va a aventar La Pokébola Que contiene Tu Pokémon En la siguiente versión Es cambio Pero aquí Solamente Lo lanzas Y sale el Pokémon Y tienes que presionar Ta Para cambiar Entre el Pokémon Y el Pokémon Aquí vamos a ver Este es un nivel 9 Caterpie Tundershock A presionar El botón 2 Para Tundershock Y como Tundershock Tundershock Es un Skill De Rayo O sea Como quien dice Si es una línea De ataque Tienes que apuntar Y a donde apuntes Es donde Va a ser el ataque Ahí Ahí cambió Un icono En la cabecita Este es el Llamado por ayuda Y así que vienen Dos De sus amigos A ver que Que hay de malo Con él Y eso hay que tener Cuidado Porque si no Se controla Este Pueden Rodearte Y Atacarte Despiadadamente Ahí como quien dice Nada más lo sigo Con Tundershock Porque no quiero Arriesgarme Ahorita Pro de distancia Le golpeo Si no Taco Es con el 1 Eh Pero tiene que Como quien dice Pegarle Para que haga el daño A él le ganamos Y cuando vean Esas estrellitas Bueno Nos ganamos Este Vean Esas estrellitas Es de que Un objeto Se tiró Eh Ah Ya se debilitó Cambié Con el Tab Y Con la R Presionó otra vez Para llamar al Pokémon De nuevo Este Aquí Están las estrellitas Si te acercas Es un objeto Tomar objeto Y vas interactuar Con la E O con el que Sea que tengas Estos Items Objetos Los puedes vender Aquí vamos a tratar De hacer una captura Pones el Vamos encima Presionas el Shortcut De donde tengas La Pokebola Y Fallé Vamos a ver Es más fácil Porque Deja Recupero Si Esto de La Pokebola Al menos El Rango Lo voy a cambiar En la siguiente Versión Vamos a ver 3 Y Y se Desapareció Deja En este No tengo que cambiar De idioma En movimientos Ahí te explica Te muestra un texto De cómo hacer las cosas El sistema de combate Y luego A la próxima Occión Espero implementarla Captura Captura Es lo mismo Prácticamente Todo lo que hice Durante el tutorial Lo puedes volver A ver aquí E intentemos Esto una vez Más Taco Bueno al menos Ahorita no hay Balance de energía Te recuperas Energía Rápidamente Pero más adelante Vas a tener que pensar Bien cuando usar Y cuando no Los ataques Pero el taco Como no Es como un Un aumento De velocidad Lo puedo usar Para escapar Como ahorita Hay dos detrás De mí Y no Prefiero Luchar contra uno A la vez Este sistema De skills Está No sé Aquí por ejemplo Le hice daño Pero no salió La burbujita Que dice Cuanto daño Le hice Es en la siguiente Versión Ya está arreglado Que espero Poder sacar Dentro De A ver si Menos de un mes Como quien quise En octubre O algo por lo que estoy Aquí estamos Ya me de nuevo Junto a las semillas Ya llevo dos Y ellos llegan A ver que Pero como no hay nadie Se va Y ya es que Si tuviera mi Pokémon afuera Ellos lo verían Y lo atacarían Pero como no Aquí otra vez Presión F1 Para usar la Pokébola Esta vez si le pegué La espero A ver si se capturó Y Ahí está La captura está hecha Ahora Vamos a Al pueblo A vender Y a curar Vamos aquí Ahora vamos con la enfermera Ya Te cura Más adelante Voy a agregar Esto de Las Máquinas De curación Que Reproduzcan el sonido Y que tengan el efecto Ese de cuando van a Decentro Pokémon Como los originales Y Vamos aquí A la tienda Vamos aquí A los objetos generales Ya está acá la bolsita Le das doble click Para vender Doble click en los objetos Aquí mi dinero Tengo 100 Si vendo una Le doy doble click Me dan 10 Otro doble click Me dan otros 10 Y así Como que me dice Van Vas venciendo Pokémon salvajes Y Obtienes Items de ellos Objetos Y los puedes venir a vender Y comprar más Pokébolas O Así Bueno Espero que esto les sirva Por un momento Va a ser todo En la siguiente versión El inventario En si Va a cambiar Y Aún no se que más Pero porque si El inventario Va a ser diferente Más simple Espero que les guste Y Nos vemos En la próxima ¡Gracias!